Aplicando el principio de reciprocidad, a partir del martes 10 de octubre, el Gobierno de la República de Honduras exige la visa consular a todos los costarricenses, sin excepción alguna. Esta medida también aplica a los transportistas de carga de origen costarricense, según lo anunciado por el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Barahona. El presidente de Costa Rica, él es la máxima autoridad de esa nación y se respeta las decisiones que un presidente tome al interno de su país, pero deben de ponerse a pensar también que aquí existe un tratado de libre comercio, hay convenios centroamericanos y esto puede venir a romper esa relación, porque aquí hay mucho flujo de cabezales con placas costarricenses que se tiran aquí por el lado de la fraternidad San Marcos de Colón y por otras aduanas de nuestro país. Yo creo que si se iba a tomar esa decisión, se hubiera consultado de presidente a presidente o de canciller a canciller o de embajador a embajador, pero son decisiones muy a la ligera y ya el comisionado presidente, aparte del canciller que se pronunció, los conductores de estos vehículos pesados tienen que andar lo que es su visa. Allá en aduana ya tienen un comunicado a nivel nacional por parte del director de aduanas a nivel del país que no puede ingresar ni los conductores. Mira hasta donde estamos llegando, entonces, ¿qué pasa? El comercio se para, el comercio se para y esto es una decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro ante la mala decisión que se ha tomado allá en Costa Rica. Aquí ya tenemos órdenes del comisionado presidente Rafael Barahona que deben de presentar los ticos su visa, porque el primer embudo que tienen son las aduanas. El comercio entre Costa Rica y los países de Centroamérica, especialmente con el Triángulo Norte, enfrenta una barrera no arancelaria que volverá lento el flujo de mercancías. El gobierno de la presidenta Xiomara lo que se está dando es a respetar, porque aquí el gobierno de Costa Rica tomó esa decisión y no se puede permitir. Nuestro gobierno es soberano en nuestro país, es independiente, pero piensen en las relaciones comerciales, porque ese es el daño que se está haciendo. ¿Cómo va a ingresar el producto entonces ahora de Costa Rica? Para Nicaragua, para allá, El Salvador, para Guatemala, pasando en tránsito aquí por nuestro país. ¿Esto influye también el transporte internacional de pasajeros? Correcto, todos. Si vienen a alguna excursión de costarricenses, tienen que traer visa. Allá en Migración, en Guasaule, en las diferentes fronteras, ahí es donde ellos ya tienen una orden de no permitir que ingrese ningún costarricense que no lleve su visa. ¿De lo contrario qué va a pasar? No va a poder pasar. Para eso va a estar la autoridad policial que va a proceder inmediatamente. Yo creo que el Consejo de Ministros, no sé cómo le llaman en Costa Rica, deben de ponerse a analizar. Porque aquí, si toman una medida en decir de que saquen visa, está bien, no hay problema. Pero no pueden buscar una justificación tampoco. Pero hoy, esto que se está viendo es la ruptura de relaciones comerciales. Entonces, por un mal procedimiento o no sé, una mala decisión que se tomó allá en el país de Costa Rica. Aquí, si el conductor tico no trae su visa, va a ser requerido y nosotros vamos a llamar a las autoridades de aduana, de migración y la policía. Recuerde que cada país es soberano. Y aquí la presidenta se llama Xiomara Castro. Costa Rica tiene su propio presidente. Pero esto no es chiquero tampoco. Las relaciones diplomáticas se deben de mantener. Para eso existen los cancilleres. Para que a través de ellos o de embajadores se mantenga esa relación diplomática, se mantenga una relación comercial. Quien empezó esto de solicitar visa fueron ellos. Nosotros no podemos estar permitiéndole, porque aquí Honduras no es chiquero. Como hondureños nos estamos dando a respetar. Y si hay una directriz de la máxima autoridad de este país, la vamos a obedecer. Con la reacción de Honduras, el gobierno de Costa Rica obtiene argumentos para instar a sus empresarios a dejar de utilizar el transporte de carga terrestre y optar por el nuevo ferry que conecta con El Salvador a través del mar Pacífico. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Francis Hernández.